La luna enamorada La luna enamorada Pobre luna enamorada Ahora la luna se ha quedado sola Sufre, sufre, sufre Llora, llora, llora Pobre luna enamorada 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 Música Y yo, se casó la luna, la cascabelera, la luna enamorada Porque aquel guidano con quien se ha casado, le ha salido celoso Y hasta le ha guidao, a la luna tan linda y coqueta, salir a paseo Ahora la luna se ha quedado sola, sufre, 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 llora, llora, llora Música Pobre luna enamorada, pobre luna enamorada Música 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 Música